¿Y qué más me da por tu cariño? ¿Y qué más me da, qué más me da si tú llegaste o si te vas? Con este amor a medio tiempo No hay renacer en realidad, solo una sola nada más Así es tu amor de medio tiempo Y aunque te extrañe de momento algunas noches Disimulo dejando en otro amor La pasión de estar aquí quisiera dar Generación, me siento mal Y no toquen la multitud, no me saludas al pasar Como ocultando un sentimiento No te conviene demostrar que tú eres mía nada más Solo del día, medio tiempo Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche No te digo una palabra porque sé Que tienes sueño que enajen o tu amor Por más que tú a mí quieras volver Solo una cosa te diré Que siento poco me hace bien O este amor de medio tiempo Cuando a mi puerta llamas tú Como que en mí prende una luz Es por tu amor a medio tiempo Y aunque te extrañe algunas noches No me queda otro remedio Que deshonrar esta pasión En otro amor que me provoque Porque siempre no te tengo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz Me falta tu amor Y no quiero que tú me quieras Tampoco que tú me adores Pero dedícame de tu tiempo Pero dedícame de tu tiempo El placer de tener Tampoco que tú me adores No soy feliz No soy feliz No soy feliz No soy feliz Me falta tu amor Solo una cosa te diré Que siento poco me hace bien Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz No soy feliz No soy feliz Me falta tu amor Y que más me da Aprovechemos este momento Porque nuestro amor Ha sido un convenio Disfrutamos De día completo Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz Me falta tu amor Quiero que estés conmigo Solo un reto No soy feliz Si no soy feliz No soy feliz No soy feliz Me falta tu amor No soy feliz ¿Como es tu amor? ¿Como es tu amor? Es tu amor